bueno pues continuamos estamos con otro de los puestos en los bajos del palacio que se va totalmente en vivo mis amigos del facebook saludos cordiales pues como comentaba yo también vamos a hablar un ratito nuestra lengua materna que precisamente pues hoy es el día internacional de los pueblos indígenas bueno nos comentan porque ellos ofrecen estas servietas para las tortillas para la mesa y si usted visita guautla de jiménez pues búsquenlos en los escalones a un costado de la de la catedral de guautla de jiménez órale saludos los amigos de servietas del rosario dale bueno continuamos otros aquí en esta adiós eva en esta huesta gastronómica adiós oye pues a ver qué onda que aquí estamos aquí con la miel llegamos a nuestros amigos que ofrecen este es maracuyá otra vez compadre maracuyá y miel ¿de dónde nos visitas señorita? ¿de dónde nos visitas? ¿crujitos? 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 ah bueno ella nos comenta es originaria de guautla de jiménez ella ofrece también maracuyá y ofrece miel natural de abejañal y cuatecho también de guau bueno nos comenta ella que todos los domingos también ofrece sus productos aquí a un costado del mercado municipal en la bajada de los escalones ¿cómo se va el negocio? ah acá en los bajos del palacio todos los domingos lo encuentras hasta ahorita no 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 don juan don juan maracuyá y miel don juan bien productores de miel natural mucho maracuyá que a la región mucha maracuyá continuamos en esta transmisión ahora estamos en este momento con los amigos de nombre el negocio como se llama este achiote de gala en pasta que eso para qué es el condimento para el condimento el condimento para caldo para dar un sabor y sazón muy bien mazateco es lo único que nos ofrece diferentes sabores de curados de uva camarín de la chico zapote de todo un poco a ver otra vez no van a dar la prueba seguimos con las pruebas para darle el viso bueno a nuestros amigos que nos ven a través de facebook como van a salir ahorita de la muestra gastronómica oye amigo y donde te encontramos donde te encontramos que yo no voy a dar el mío parejos iguales bueno vamos a darle el visto bueno aquí al licenciado sergio a ver aquí a nuestro amigo licenciado sergio a ver véngase para acá nuestro amigo licenciado sergio ahí de que también participó el ayuntamiento el ayuntamiento de waukla saludo a la gente de facebook no para que vengan a la muestra gastronómica al día de hoy obligando a la primera vez es la primera vez que y lo otro bueno la primera vez que ellos traen el azote y bueno ya está registrado ah ya está registrado muy bien es como la norzuiza no, no es diferente más o menos verdad es que en este se usa muy poquito en el caldo en todo, esto se puede durar hasta 5 o 6 veces y en la norzuiza no y le puedes usar cualquier tipo de comida exactamente vamos ahí está, mira pues en San José Tenagón te encontramos con los preparados con los preparados y con la el condimento gracias amigo que estés muy bien y mira aquí andamos con otras más a ver Lucio mira las figuras estas que representan a los sanzantes los bubentones, la música que ya vienen los cuadros a ver vas Lucio bueno, pues vamos estamos en la siguiente en el siguiente puesto pues ellos ofrecen el sombrero para ya para prepararnos para los bubentones la fiesta de día de muertos una de las fiestas más importantes del pueblo mágico de Guauta de Quimenez vamos a platicar con con la con nuestra amiga la que está ofreciendo los productos a ver buenas tardes ¿de dónde nos visitas? originaria ¿de dónde? ¿de acá de Guauta? ¿de dónde viene? bueno los de Andesania pues vienen de Chilchocla están en el muchacho que son elaborados en Chilchocla ustedes de Guauta sí bueno ¿qué nos ofrece? ¿de qué están hechas las máscaras? bueno son los de madera compadre a ver ¿esa qué es? perdón ¿cuál es el precio de esta máscara? 600 ¿pero qué es? cera ¿cera? ¿cera? bueno ya lo escuchó mis amigos están viendo a ver póntela 300 pesos 600 600 600 pesos 600 está muy bien está muy bien a ver ponte la punta la punta a ver a avanzar así que vamos a vamos a probar y ponte a avanzar ahora ¿cómo harían? los hueventones saludos ¿pero cómo bailan los hueventones? sí le queda muy bien sí le queda muy bien ¿verdad? así que está bonita está muy bonita hermosa así que si vienes a avanzar hueventón si vienes de de Tosho así que hay que hay que comprar ¿dónde lo encontramos? ¿dónde podemos comprar? ah mira ahí está ¿pero en dónde? ¿en Chichocla? ¿algun domicilio? ¿acá en Huautla? ¿alguna tienda? ¿algún local? o los domingos o los sábados en los puestos este bueno ahí su taller está en Chichocla Santa María Chichocla ¿pero dónde podemos ir a comprar para el trajete que nos ve a través de Facebook? pues en el pecho pues ahí está su página de él ah órale a ver está como Facebook como Michelle Vendez Miranda ajá órale búsquenlo 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 y ahí pónganse de acuerdo con él vale adiós saludos oye como vienen a la muestra y no saben qué onda ¿no? estamos con artesanías Valdemar Valdemar hola ¿cómo se llama? Valentina Martínez Martínez Valentina ¿qué nos muestra? pues ¿qué nos ofrece doña Valentina? tengo blusita tengo blusita de bimbi las blusas mira las blusas elaboradas por usted ¿verdad? elaboradas por usted ¿usted las hace? sí ah ok muy bien ahí está ¿de su mano? sí la blusquenla servilleta bolsita camisa vestido de todo un poco guayabera camisas para nuestros amigos que nos ven Facebook el precio de un blusquenlo ¿varía? ¿tiene diferentes precios un blusquenlo ¿en qué varía? ¿diseño? ¿el bordado? ¿el diseño? ¿la tela? depende de la tela ¿qué precio tiene? el guayabera más barato la más sencilla la camisa tengo de 150 hasta los 400 ¿cuántos pesos? ¿a nuestros amigos turistas que nos ven en Facebook? de 300 hasta de 1500 hay de diferentes ¿dónde los encontramos? ¿dónde lo venden? en la calle María Sabina ¿número? 13 número 13 en calle María Sabina nuestra amiga Valentina ¡gamos Jorge! eso saluditos allá a la gente que nos ve en Facebook ¿no? y bueno mira se me hace muy peculiar ver la presidencia de San Mateo ¿sí no? es la ¿sí San Mateo no? vamos a preguntar ¿no es San Mateo? sí, sí, sí ¿quién nos atiende? ¿quién nos atiende acá? a ver vamos allá vamos a ver mira bueno aquí vemos esto todo está realizado con madera ¿no? sí, ¿verdad? con madera todo realizado con madera con barro exacto el kiosco de San Mateo mira nomás qué bonito diseño ¿eh? eso de madera todo es muy bien ¿no? ahí está hermoso hermoso artesanías Berna de San Mateo de los ocho blanco ahí está oye pues bueno ¿qué onda? yo creo que ya despedimos la transmisión ¿no? pues sí, saludos a la gente que nos ven a través del Facebook visiten jóvenes del pueblo mágico que lleguen a escuchar la devolución de los derechos que tengan una excelente tarde aquí sigue la muestra gastronómica y el día de hoy conmemoramos Lucio el ambiente internacional de los pueblos indígenas saludos adiós gracias por ver el día de hoy